Tienen más de 2.400 estudiantes. Muchas gracias, Mintic. Soy Joana de Boyacá y quiero brindar un agradecimiento muy especial a Gopco Territorial. Nos hemos visto beneficiados por la web de Gopco Territorial porque hemos adquirido la forma de que ellos puedan realizar los trabajos que han dejado los profesores. Damos gracias al gobierno nacional, especialmente a Mintic, por esta excelente herramienta. Nos debemos pertenecer a la estrategia Gopco Territorial. Queremos agradecer al Ministerio de las TIC por todo su apoyo y respaldo durante esta pandemia. Gracias a Mintic por el Gopco Territorial. Gracias, Ministra, por su colaboración. Le agradezco al Ministerio de Tecnología y a la Información y a la Comunicación Mintic y al portal Gopco Territorial que me han brindado a la información. Buenos días, quería que vieran este video que son unos testimonios con una solución tecnológica que está llegando al Estado colombiano, liderada por el Ministerio de las Tecnologías de Colombia y le estamos llegando a todos los sectores de Colombia, a todas las entidades públicas y nuestro objetivo es llegarle a los colombianos con servicios tecnológicos para mejorarle la calidad de vida, para que haya una transformación digital de las entidades y una transformación cultural de los colombianos. El Gopco Territorial es lo social que tenemos con tecnología en el Mintic y nuestro objetivo es lograr un gobierno abierto para que los colombianos estén informados de lo que hace la gestión y la administración pública. O sea, prácticamente ese es nuestro objetivo en esta solución tecnológica. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, tratamos de promover a que las entidades del Estado tengan acceso y uso efectivo y apropiación de nuevas tecnologías. Por ejemplo, en el caso de IPv6 lo estamos trabajando. Integramos nuevas funcionalidades, herramientas y tecnologías al servicio de las entidades públicas en todo el territorio nacional. Y contribuimos a que los servicios y nuevas tecnologías ofrecidas a los ciudadanos se conviertan en un canal más cercano para informarse, comunicarse, participar e interactuar con la administración pública. Prácticamente ese es nuestro objetivo. Estamos centrados en llegarle a los ciudadanos a través de las entidades territoriales, con servicio, con atención. La solución que tenemos, que es Godco Territorial, es una solución que tiene alta disponibilidad. Tenemos servicios de monitoreo 7x24. Bueno, las nuevas versiones que sacamos es de acuerdo a ejercicios de co-creación que hacemos con las entidades y los ciudadanos. Y todas las decisiones las tomamos basadas en los datos que nos arroja la solución en temas de participación ciudadana, uso y apropiación. Fortalecemos las capacidades, tenemos más de 10 mil administradores a nivel nacional y siempre estamos evolucionando con esta tecnología o con esta solución tecnológica. Esta solución tiene más de 10 años que el gobierno nacional la ha trabajado. Somos únicos en Latinoamérica, no sé, ya hemos averiguado, ya hemos tenido un premio de la CAF por el tema de participación y todos los años tratamos de sacar una nueva versión de la solución tecnológica con participación de las entidades y los ciudadanos. Ya en el 2021, ya sacamos Godco Territorial 4.0, estamos en el tema transaccional con trámites y servicios y empezamos a implementar IP versión 6 en la solución para irradiarla en todo el país. Ustedes se preguntarán a quién le hemos llegado, ya le hemos llegado a 8.224 entidades territoriales. Todos los punticos que vemos son una entidad, una entidad pública que está con nosotros con la solución tecnológica. Tenemos prácticamente el 90% de las alcaldías, tenemos 931 alcaldías que están con nosotros, gobernaciones, instituciones educativas, tenemos 4.792, tenemos entidades de salud, consejos, asambleas, bibliotecas, todas las entidades públicas de Joaquín en todos los sectores están con nosotros. En los 1.103 municipios que tiene Colombia, ahí estamos con esta solución, es el sitio web, le damos soporte, administración, seguridad, alojamiento, fortalecimiento de capacidades y el servicio que adicionamos a final del 2021, la adopción de IP versión 6 en la solución. Esto ha sido algo de alto impacto, como ya les dije, en los últimos, también por la época de la pandemia, todas las entidades llegaron a nosotros a tener su sitio web para lograr hacer una participación y atender a los ciudadanos porque estaban en casa y no podían salir. Entonces, se fortaleció la solución, tenemos ya un promedio de más de 8 millones de visitas mensuales, tenemos más de un promedio de 250 mil publicaciones mensuales de todas las entidades públicas y tenemos la participación ciudadana, lo que era petición, quejas y reclamos, inicialmente teníamos 2 mil, 3 mil al año, hoy en día tenemos más de 200 mil mensuales en temas de participación ciudadana, entonces los ciudadanos y las entidades han respondido en este tema. Y lo importante también es que tenemos un tema de economía de escala, este servicio le sale muy económico al Estado y a las entidades, a las entidades porque el servicio que les brindamos es a cero pesos, ellos no tienen que pagar nada y pueden adaptarse a este servicio, si lo solicitan hoy, en 8 horas ya tienen el servicio, entonces ya tenemos un tema de servicio muy maduro y las entidades están trabajando con nosotros. Bueno, en tema de IP versión 6, todos los aliados tecnológicos que estaban con Golco Territorial deben cumplir con el protocolo IP versión 6, el tema de infraestructura, aplicaciones, todo. El año pasado logramos implementar 3 mil 432 entidades, o sea, con dominios diferentes que se adaptaran, adaptáramos el protocolo, entonces tenemos gobernaciones, alcaldías, consejos. Y este año terminamos con, o sea, implementamos 4 mil 792 a marzo del mes pasado, ya tenemos 8 mil 224 entidades implementadas con el protocolo IP versión 6. Ah, bueno, ya les había comentado los aliados tecnológicos. Y el tema de economía a escala ustedes no lo van a creer, pero a una entidad con todos estos servicios le cuesta al Estado colombiano 14 dólares, un promedio de 50 mil pesos mensuales. ¿Qué va a tener? Van a tener los servicios, el sitio, soporte técnico, administración, seguridad, el tema de IP versión también está inmerso en este costo. El tema de recursos, o sea, recursos humanos, todo está, 168 mil pesos al año, 600 mil pesos, 168 dólares, perdón, equivalen a 600 mil pesos colombianos. Entonces, es una labor social, le estamos llegando con todos los servicios a todo el pueblo colombiano, tenemos en usuarios potenciales, tenemos más de 40 millones de colombianos que pueden utilizar nuestro servicio. y siempre lo estamos trabajando y llevando los mejores servicios y cumpliendo con la reglamentación del Estado, con las plantillas de golco territorial. Se preguntarán cómo hicimos para lograr implementar IP versión 6, duramos un año trabajando y el ingeniero Contrera les va a contar cómo hicimos para lograr este caso de éxito, que ya lo tenemos al landing, la CAF está viendo, queremos ser ejemplo en Sudamérica para que otros países lo lleven y puedan irradiar la tecnología como servicio a todas las entidades públicas y a los ciudadanos de todos los países, sería muy bueno. Gracias. Bueno, en esta segunda parte de esta presentación, vamos a explicar en qué consistió, desde el punto de vista de infraestructura técnica, la solución de GoCop territorial y poder adoptar el protocolo IP versión 6. Este es el diagrama de despliegue que tiene la solución. Fundamentalmente, hay que aclarar que todos estos tipos de servicios están trabajando en la nube pública de Microsoft. La infraestructura técnica consiste en tener una solución completa desde la nube pública que contiene un sistema WAF con cuatro clústeres. Este sistema WAF en cada uno de los clústeres ofrece una solución de direccionamiento IP versión 4 e IP versión 6 simultáneamente, es decir, trabajan en doble pila. Estamos utilizando únicamente el perfijo barra 48, porque fundamentalmente es una solución vía web y la aplicación soporta aproximadamente 8.300 dominios en todo el país. Cada clúster tiene un direccionamiento, tanto IP versión 4 como IP versión 6, pero curiosamente nosotros no requerimos sino únicamente de una dirección IP versión 6 por cada clúster. Es decir, si miramos el clúster 1 en la parte izquierda de la pantalla, encontramos que nosotros ahí tenemos mil instituciones que son alcaldías y gobernaciones, por las cuales se les entrega una sola dirección IP versión 6. Sabemos de las bondades del direccionamiento IP versión 6 por las dimensiones que hoy en día se dan, pero nosotros tenemos diseñado esta plataforma de tal manera que nos interesa generar un tráfico de todas esas mil instituciones a través de esa dirección IP. En el clúster 2 tenemos los consejos, las asambleas y las contralorías. En el clúster 3 son entidades del sector salud, por ejemplo, y servicios públicos. Y en el sector, y en el clúster número 4, es donde más se albergan dominios, porque tenemos aproximadamente 5.300 dominios que se conectan allí y los nuevos sitios que vayan llegando de aquí en adelante. Entonces, a ellos se les entrega su direccionamiento. Si miramos detalladamente en el clúster 1, pues estamos saliendo con la dirección 161 en IP versión 6 y el clúster 4, por ejemplo, con la dirección 138. Entonces, si nosotros miramos acá, haciendo algunas pruebas de resolución de nombres de dominio en IP versión 6, pues encontramos que, por ejemplo, al lado izquierdo tenemos un ejemplo de la Alcaldía de Soledad Atlántico saliendo con IP versión 6 por el clúster 1. Pero a su vez podríamos tener también el consejo de Caloto en el Cauca, en donde van a salir con direccionamiento IP versión 6 e IP versión 4 por el clúster 4. Y de esa manera tenemos repartido, digamos así, el esquema de solución de IP versión 6. En el gráfico anterior, me olvidaba explicarles que tenemos unos servicios de DNS que resuelven nombres de dominio que están en la parte derecha de la pantalla, servidores que son capaces de resolver de manera simultánea con registro A y registro cuadro A, la resolución de nombre de dominio para cada uno de los sitios que están conectados. Y finalmente, en una bilán especial, tenemos una serie de servidores que se comportan como nodos para permitir poder establecer no solamente resolución de nombre de dominio, sino tráfico hacia IP versión 6. Nosotros tenemos una solución de Firewall soportada por Microsoft, la cual hace efectiva esta solución. En cuanto al despliegue que tenemos de IP versión 6, desde el punto de vista de entidades públicas en el país, se suscriben a una estrategia que nosotros tenemos a nivel de gobierno, en donde establecemos una metodología de adopción fundamentada en tres fases, fase de planeación, fase de implementación y fase de pruebas de funcionalidad. A su vez, esta metodología que está asociada y está fundamentada en una normatividad que ha sacado el país, como que son las resoluciones 27.10 del año 2017 y la 11.26 del año 2021, es decir, el año pasado, que garantiza como anexos unas guías técnicas para que todas las entidades del gobierno, tanto de orden nacional como territorial, puedan implementar IP versión 6 con éxito. A su vez, tenemos una plataforma de seguimiento en la cual estamos obligando a las entidades del país a que nos informen cómo van y poder establecer ese seguimiento y tenemos esa misma plataforma que genera un mapa de calor. Estamos proyectando finalmente una circular, una circular firmada por la ministra TIC, en donde nos están, en donde vamos a obligar a las entidades de orden nacional a que aceleren la implementación del protocolo IP versión 6. Algunas cifras de seguimiento por departamento del país nos muestra a grandes rasgos lo que nos han venido informando las entidades. Se destaca, pues obviamente, la capital de la República, porque es ahí donde están la mayor cantidad de entidades, especialmente de orden nacional, pero los demás departamentos nos están empezando a informar. Esta es una tarea ardua en la cual nos toca seguir trabajando fuertemente. Fundamentalmente, ese es el caso de éxito que nosotros tenemos aquí en el país y queríamos traerlo aquí en este foro para todos ustedes, no sin antes también y quiero pues muy especialmente agradecer en esta labor al ingeniero Alejandro Acosta de LACNI, quien nos ha venido colaborando y nos ha venido dando algunas recomendaciones, sobre todo en la parte de implementación del protocolo IP versión 6. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos por la presentación. En este caso tenemos una pregunta en el Q&A. La pregunta está en portugués, así que voy a pasar a leerla. Es de Henry Godoy. Gracias. Gracias. Ya con el traductor, entonces voy a hacer la pregunta. La pregunta de Henry G. Felicidades por la iniciativa y la evolución del despliegue de IPv6. Me interesa mucho saber los problemas que encontraron y las dificultades también encontradas durante su trabajo. ¿Puede darnos algunos ejemplos? A ver si alcanzo a interpretar la pregunta. Si me la puedes preguntar, me la puedes formular nuevamente. Felicitaciones por el trabajo, por la implementación del despliegue de IPv6. Henry dice lo siguiente. Felicidades por la iniciativa y por la evolución del despliegue de IPv6. Estoy muy interesado en saber los problemas y dificultades que encontraron durante su trabajo. ¿Podría comentar algunos ejemplos, por favor? A lo largo del trabajo que hemos realizado con este desarrollo tecnológico, nos hemos encontrado con algunas dificultades en especial, digamos que no están enfocadas tanto en la parte técnica como tal, porque se han presentado sobre todo para la configuración del sistema WAF que hemos tenido, que al comienzo se nos tornó un tanto difícil realizar la configuración hasta llegar a una consolidación efectiva en el sistema WAF, pero ya de ahí en adelante la tarea fundamental es lograr que todas las entidades territoriales se acogieran al sistema de resolución de nombres por IP versión 6 de las páginas web. Muchas entidades faltan, tal vez porque piensan que esto les cuesta, Alejandro lo había comentado perfectamente que esto es a costo cero, sin embargo pues esto ha conllevado a que algunas de las entidades no se han acogido. Alejandro pronto puede tener alguna complementación al respecto. También uno de los problemas que tenemos es que este es un caso atípico, pues hay soluciones en Microsoft que resuelve digamos uno, dos, hasta diez, hasta cien dominios y nosotros teníamos más de ocho mil dominios. Al comienzo fue encontrar qué solución nos servía para poder resolver el nombre de todos los dominios y que fluyera el tráfico de IP versión 6, o sea, creo que ese fue el mayor inconveniente que tuvimos, por eso encontramos el tema del WAF que fue digamos esa solución que explicó Fernando fue la más efectiva y nos pudo dar una solución para que todas las entidades pudieran lográramos resolver el tema del protocolo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una pregunta en sala y otras en el Kibana y pasamos a la de sala, por favor. Hola. Hola, mi nombre es Sergio Rojas, parto de la comunidad de Internet. Conozco el proyecto de Mientic ya desde hace muchos años, hice lo arduo que han trabajado, así que muchas felicitaciones. Solamente agregar o comentar respecto a lo que dijo Alejandro, que quieren ser un ejemplo para Sudamérica, ya son un ejemplo para Sudamérica, así que muchas felicitaciones. Eso por un lado. Gracias. Por otro, visto en la penúltima filmina que presentaste de Fernando, que tenía un reporte estadístico sobre los distintos puntos que ya declararon que estaban implementando IPv6. Entonces, yo siempre suelo usar también cuando tengo entrevistas o reuniones con personas de la comunidad y dar ejemplo del Mientic cómo han desarrollado todo el display de IPv6 a nivel gubernamental. Entiendo que publican o suben a la página web documentos públicos, pero me gustaría saber si tienen algún dato estadístico sobre el tráfico de IPv6, porque al momento de otorgar al Mientic o al go.co el ejemplo, muchas veces preguntan, ok, pero cómo podemos ver si esa red realmente tiene un tráfico en IPv6. Entonces, la consulta es, ¿tienen algún reporte público sobre el tráfico de IPv6 que generan esos puntos? Bueno, del lado de la parte del despliegue de IPv6 en Colombia, especialmente de entidades del gobierno, nosotros no estamos manejando tráfico como las estadísticas que nos ofrece Google o Lignic como tal, pero sí mencionamos cifras en el sentido de número de entidades que se encuentran trabajando en la fase 1 o en la fase 2 o en las tres fases de IPv6. Entonces, digamos que el gobierno saca ese tipo de cifras, pero no cifras a nivel de tráfico de IP como tal que son las que ofrece por ejemplo Lignic o Google. Muchas gracias. Alejandro, sin embargo, ellos manejan un tipo de cifras que a mí porque el tema del tráfico, pues como estamos trabajando más de 8 mil dominios, tenemos un promedio de 8 millones de visitas mensuales, tenemos más de 300 mil publicaciones y hay mucha participación ciudadana, entonces hay mucho tráfico, pero tenemos cuatro direcciones de IPv6 contra 8 mil 300 entidades, entonces es algo que sería también bueno mirarlo con Landin, a ver cómo resolvemos por ejemplo la estadística de Colombia que Fernando tiene 300 y pico y me faltan las 8 mil 300 que hicimos todo, o sea, el ministerio sacó la reglamentación para que las entidades públicas adoptaran IPv6 y nosotros como ministerio hicimos la tarea para que las 8 mil hicieran la adopción, pero entonces como que toca solucionar la respuesta con Landin. Bueno, muchas gracias, tenemos varias preguntas en el Q&A, vamos a pasar a una del Q&A antes que el micrófono, pero por favor quédese en el micrófono, después sigue. Usted, Alejandro Cruz, nos dice, hola, excelente despliegue de IPv6, soy Alejandro Cruz de la UNAM en México, referente a la plataforma de seguimiento IPv6, ¿puede comentar a grandes rasgos cómo funciona? ¿Cómo funciona qué? Perdón, que no te escuché. Alejandro pregunta, ¿cómo funciona la plataforma de seguimiento IPv6? Ah, ok. Bueno, la plataforma de seguimiento es un diseño que se hizo al interior del ministerio hace aproximadamente cuatro años, es una herramienta más bien sencilla que nosotros desarrollamos para que las entidades tanto de orden nacional como territorial nos informaran incluso a nivel de texto, ni siquiera tienen que subir ningún tipo de archivo a la plataforma para que nos indiquen cómo van cada una de las entidades tanto en la fase de planeación como la fase de implementación y la fase de pruebas de funcionalidad. Entonces, la hicimos con el propósito de poder saber el grado de compromiso que tienen las entidades con el tema de IPv6 y algunas de las estadísticas que les mostré al final de la presentación pues ese es el trabajo final que nos representa esa plataforma. Muchas gracias. Bueno, ahora sí tenemos otro participante preguntando en sala. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Mi nombre es Oscar Giudice, Ministerio de Ambiente del Uruguay. Quería saber si es posible, si se puede, con qué tecnología implementaron el WAF. Es una solución que nos da Microsoft. Básicamente, entonces, son los firewalls de Microsoft. Ok. Gracias. Tenemos más preguntas en el Q&A. esta es de Humberto Muñoz Ortiz. Él dice, excelente presentación. La pregunta es, ¿cuál es el total porcentual de la implementación del IPV6 en el territorio nacional? Digamos que, a pesar de que nosotros tenemos un caso de éxito con este tema que hemos referenciado en el día de hoy, somos conscientes de que aún falta en un alto grado establecer un despliegue de IPV6 mayor. Tenemos aproximadamente un 20% de entidades en todo el país, incluyendo tanto nacional como territorial, para adoptar IPV6, o sea, que ya adoptó IPV6, pero en realidad sí nos hace falta un 80% de entidades que se sumen a esa iniciativa. Digamos que vamos bien, no podemos dar cifras, como decir, las cifras que da el ACNI, que de acuerdo al último reporte del ACNI, nosotros ya estamos en un casi 20% de generación de tráfico, pero desde el punto de vista de lo que hace el gobierno, porque el gobierno no es Colombia solamente, también tenemos entidades privadas que contribuyen a este proceso, desde el punto de vista del gobierno, pues las entidades les falta más compromiso y que nos informen precisamente cómo van. Entonces, eso es lo que puedo decirles en este momento. Bueno, creo que tenemos otra pregunta en sala. Sí, por favor, adelante. Sí, buenos días. Mi nombre es William Garcerán, pertenezco a la entidad Contecon Comunicaciones y quería hacerles una pregunta muy puntual sobre el tema porque hay algunos clientes que ya están solicitando IPV6 sobre todo lo que es el tema de alcaldías e instituciones educativas. Entonces, la pregunta puntual es la siguiente. Con solo IPV6, estas instituciones pueden implementar la solución de ustedes o se necesita la doble pila para poder funcionar. Bueno, el servicio de Godcote territorial es algo por demanda, o sea, si una entidad quiere estar con nosotros lo puede hacer. tenemos varios canales de servicio. ¿Usted dónde fue que me dijo que era de qué entidad, de qué municipio? Las peticiones que no han realizado principalmente ha sido en el departamento de Bolívar, en la zona de Santa Rosa. Sí, ellos nos pueden escribir a soporte ccc arroba minti.co .com hacen la solicitud, nosotros validamos que la entidad no tenga doble dominio o si lo tiene debe pasarse con el ministerio a que apunte a los servidores del ministerio, hacemos la solicitud y en términos de ocho horas tienen su sitio web con todos los servicios y como le dijo Fernando, en el clúster que tenemos de la solución en el clúster 4, ahí entran los dominios nuevos, o sea, cuando ya le entregamos el sitio web a la entidad, ya está cumpliendo con, ya va con la adopción de IP versión 6, eso ya es inmediato, no tienen problema, lo único, lo bueno es que el Estado está dispuesto a atender a todas las entidades que quieran estar con nosotros y lo único que tienen que hacer en la entidad es administrar y publicar su información en la plantilla, porque eso sí el ministerio nos encarga, cada entidad es responsable de la información que publica y díganles que bienvenidos, que ahí los estamos esperando. Complementariamente a la respuesta de Alejandro, también quiero comentarles que la resolución 2710 del año 2017 que pidió MINTIC, por la cual permite establecer lineamientos para la adopción del protocolo IPv6, establece que todos los servicios de infraestructura que se generen en el país, incluso compras de tecnología, tienen que tener soporte de IPv6 nativo, pero que deben de continuar trabajando en doble pila, porque los servicios deben continuar funcionando con toda su normalidad. Ok, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ambos y por cuestiones de tiempo vamos a hacer las últimas dos preguntas que tenemos en el Q&A. Una es de Fernando Feridiani y dice, me gustaría preguntar si también se ha activado el soporte de IPv6 para los servidores de correo electrónico y de ser así, ¿hubo algún problema al mandar o recibir mensajes? Bueno, habría que aclarar inicialmente que la directriz que está dando el gobierno para la adopción de IPv6 es a nivel general, no solamente en servidores o en servidores de correo electrónico, sino en todas las infraestructuras de TI que tengan las entidades. Recuerden, nosotros hacemos un foco hacia las entidades públicas, las entidades privadas ya son autónomas de implementar o no el IPv6. Pero nosotros estamos promoviendo la iniciativa de que adopten IPv6 y por lo consiguiente si hay servidores de correo electrónico que están trabajando en las entidades públicas, pues ellos tienen que trabajar al menos en modalidad de doble pila sin ningún tipo de problema. Muchas gracias y la última pregunta dice, le saluda desde Ecuador, Elías Mayorga, mi consulta es, ¿cuáles han sido los tres eventos de caída de servicio y la resiliencia cibernética que han podido soportar? Nosotros tenemos alta disponibilidad, estamos en el 99.6% y si hemos tenido caídas es por el tema de cuando hacemos cambio de versión y la estamos estabilizando, entonces en el proceso de estabilizar una nueva versión, pues ahí hemos tenido ese inconveniente. Y lo otro, pues también como tenemos un certificado WICARE, cuando se vence o cuando hay que actualizarlo de pronto presentamos alguna caída. Y por el tema de que nos hayan hackeado y eso no, la solución es altamente segura, nunca hemos tenido ningún problema en los 12 años que llevamos en la solución, con esa solución. Complementando, el Ministerio soporta toda esta solución de goco territorial con IMPER6 como un servicio en la nube. Por lo tanto, toda la infraestructura que nosotros tenemos es en una nube pública con la cual tenemos todas las garantías tanto de materia de seguridad como de certificación, lo cual nos permite mantener una alta disponibilidad de este servicio porque son 8 mil 300 dominios que se están conectando de todo el país y entonces necesitamos garantizar el tema de seguridad y de continuar el negocio. no hay otro que si son 8 mil 300 pero como tenemos gobernador, gobernaciones, alcaldías, si hay una caída de servicio, prácticamente está llamando el presidente, la ministra a decirnos qué pasó porque son 931 alcaldías que están con nosotros, 10 gobernaciones y los demás entonces por eso tratamos de que o sea no somos perfectos pero tener la mayor disponibilidad posible del servicio. Bueno, no hay más preguntas entonces, gracias. Bueno, feliz día a todos. Gracias.